¿Todo dolor al pecho significa infarto? No. ¿Todo dolor al pecho es isquémico? No. ¿Todo dolor cardiovascular es isquémico? No. ¿Quiere decir que yo puedo tener un dolor isquémico? Un dolor cardiovascular isquémico, un dolor cardiovascular no isquémico. Si no es isquémico, pudiera ser un dolor valvular, podría ser pericarditis, podría ser un aneurisma disecante. De aorta, por dolor torácico, podría no ser cardiovascular. Ese dolor que no es cardiovascular, a su vez, les recomiendo que lo clasifiquen en dos en su mente. Es un dolor gastroesofágico, es un dolor no gastroesofágico. Un dolor gastroesofágico puede ser muy similar a un dolor isquémico. ¿Por qué? Porque es un dolor visceral. Y si es un dolor gastroesofágico, tengo que pensar en que se trata de un reflujo, de un espasmo esofágico o se trata de una ulcera péptica. Y si es un dolor no gastroesofágico, entonces estoy hablando de una somatización del dolor, de una neuritis, de una artritis, una miocitis, es decir, una pleuritis, un dolor de pared. Y nada más. La semiología me va a decir por dónde debo orientarme. Bien. ¿Están viendo ahora cardiopatía química todavía? ¿Enfermedia coronaria? Conversemos. ¿Qué han visto ustedes acerca de eso? Están en síndrome coronario agudo. Están en complicaciones del infarto. Muy bien. ¿Vieron enfermedad coronaria estable, no infarto? Angina de pecho o entrado directamente a síndrome coronario agudo. ¿Qué han visto? Bien. Cuando voy a hacer ese abordaje, puedo empezar a clasificar a mis pacientes por grupos. ¿Verdad? Y estos grupos tienen que ver con mi abordaje terapéutico. En primer lugar, antes que el diagnóstico. El diagnóstico es importante, pero probablemente lo que yo tengo que saber, a veces, antes de tener un diagnóstico exacto, es saber qué es lo que tengo que hacer. Sobre todo cuando se trata de infarto. ¿Cómo los podríamos clasificar? Para saber lo que tengo que hacer. Voy a clasificar en un infarto con elevación de segmento ST. ¿Sí vieron eso ya? No todavía. Sí. Un infarto con elevación de segmento ST. Un infarto sin elevación de segmento ST. ¿Qué es lo que voy a hacer en primer lugar cuando tengo un paciente con infarto con elevación de segmento ST? ¿Cuál va a ser finalmente el tratamiento? No hablamos del protocolo, que es lo que va a hacer el momento en que llegó el paciente. Si no, ese paciente va a ir ¿a dónde? ¿Para hacer qué cosa? Es decir, yo voy a hacer una reperfusión. Y esa reperfusión probablemente tenga que ver con cardiología invasiva. Es decir, probablemente yo voy a hacer una angioplastía, voy a poner un stent. ¿Sí? La condición para hacer eso, en primer lugar, es que sea un infarto con elevación de segmento ST. ¿Cuál es la siguiente condición? El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 90 minutos. 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 ¿Verdad? ¿Verdad? De la puerta hasta que estás entrando. Ahora, si no es elevación de segmento ST, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer trombolisis. Voy a hacer trombolisis. Bien. Voy a hacer trombolisis. ¿Cómo voy a decidir? Me llamaron a la clínica y estoy viendo a mi paciente y hace una hora empezó el dolor. ¿Qué tengo que determinar? Las posibilidades que ese hospital tiene para que yo pueda hacer una dilatación, una angioplastía, en los siguientes 30 minutos. Si no tengo esa posibilidad, me va a tomar dos horas, de entrada decido no hacerlo y voy a hacer trombolisis. Para hacer trombolisis tengo que hacerlo en las siguientes, fundamentalmente en las primeras cuatro a seis horas para tener éxito. ¿Qué clasificación de indicación tiene hacer una angioplastía? Eso que ustedes han visto lo voy a transmitir a medicina basada en la evidencia. ¿Verdad? Por lo tanto tengo que saber, hacer una trombolisis en un paciente que me llega con elevación de segmento ST y que tengo capacidad de dilatarlo en 90 minutos, eso qué clasificación es. Es clase 1. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, no saben de lo que estoy hablando. Para saber si hablamos o no. ¿Saben? No. ¿De qué clasificación? Bien. Significa que eso es un clase 1. Es clase 1, es decir, es un debe hacerse. Clase 1, es un debe hacerse. Porque cuando se han pesado los beneficios versus los riesgos, los beneficios pesan mucho más que los riesgos. Es un debe hacerse. Es decir, es imperdonable no hacerlo. ¿Qué es un clase 2? Hay un 2A y hay un 2B. Un 2A es un... Es recomendable hacerlo. Un 2B es lo que usted decía, es un puede hacerse. Hay una diferencia. Vamos a ver en qué consiste esa diferencia. ¿Y qué es un clase 3? No debe hacerse. Muy bien. Esta clasificación de indicaciones depende de los niveles de evidencia. ¿Qué es un nivel de evidencia A? Nivel de evidencia A. Nivel de evidencia. Evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, es un metanálisis. Muy bien. Es un metanálisis. Vamos a hablar de lo que usted señala hace un instante para no confundir eso. Pero el nivel de evidencia A significa que tengo por lo menos un metanálisis. ¿O tengo uno o más estudios, ensayos clínicos aleatorios controlados? Y que todos apuntan en la misma dirección. ¿Qué significa apuntan en la misma dirección? Vamos a revisarlo brevemente. Cuando hablo de un clase 2, ¿significa qué cosa? Que no tengo un metanálisis. O que si tengo un metanálisis, no todos apuntan en la misma dirección. Esto que estoy señalando en este instante, que no todos apuntan en la misma dirección, ¿resulta clarísimo para todos o no está claro? ¿Sí? ¿Apuntan en la misma dirección? ¿Sí está claro? Segurísimo. Ya, ya vamos a ver si es que lo están entendiendo realmente. Entonces, cuando yo tengo un 2A, entonces quiere decir que tengo uno o dos ensayos clínicos aleatorios controlados. Y que la mayor parte de ellos, no todos, apuntan en la misma dirección. Y que por lo tanto, probablemente necesitas un ensayo clínico más. O necesitas un metanálisis. Ese es un nivel de evidencia B. Pero puede darse el caso en que tenga ensayos clínicos. Todavía muy pequeños, o no aleatorios, o no suficientemente controlados. ¿Qué significa aleatorio? Randomizado. ¿Qué significa controlado? Es decir, que tengo una población control. Tengo una población en el cual ese método o esa acción terapéutica no la estoy utilizando. Y el nivel de evidencia C. El nivel de evidencia C solamente es la opinión de expertos. No existe el ensayo. Pero si existe la opinión de expertos. Que se reúnen en un cónclave. Confrontan sus resultados. Y aunque no tienen una casuística estadísticamente convincente. Todavía indica que debe hacerse. Ese es el nivel de evidencia C. Clase 1 usualmente tiene un nivel de evidencia A. Clase 2 usualmente anda con un nivel de evidencia B o C. Y clase 3, por supuesto, es un no debe hacerse. Ahora, ¿cómo se hicieron estos estudios? ¿Y hacia dónde llegaron? Vamos a desmenuzarlos poquito a poco. ¿Qué es un meta-análisis? Y analizado estadísticamente. ¿Es verdad? Es decir, empiezan ya a aparecer los meta-análisis del uso de la angioplastía y del stent en el infarto huemio-cardio. Pero los que se han convertido en clásicos ejemplos es el uso de los beta-bloqueantes. Porque es el que menos heterogenicidad presentó. El mejor estudio, lo que ustedes tienen que buscar en primera instancia, todos están usando PubMed ya, ¿no? ¿Están usando PubMed? ¿Sí? No. No están usando PubMed. Por ejemplo, si tú quieres saber ahora esto. Quiero saber si realmente los beta-bloqueantes funcionan en el infarto huemio-cardio o la angioplastía. ¿Cómo busco en PubMed? ¿Puedo hacerlo con mes o no? Pero es mejor usar mes. ¿Por qué es mejor el mes que no? ¿Qué es el mes? ¿Cómo se puede hacerlo con un poco a un barrio? ¿Cómo se puede hacerlo con un poco a un barrio? Medical Subject Headed. ¿Qué es el título médico? Headed, de titular, de cabeza. Cuando yo entro a PubMed, tengo varias opciones. Yo puedo ir a PubMed, mi recomendación, cómo funciona a mí. Es siempre ir a la parte de Evidence-Based Medicine. Puedo no ir a Evidence-Based Medicine, ir a buscar inclusive Dynamet. Dentro del PubMed. Voy a buscar Dynamet. Prefiero no hacerlo. Prefiero ir a Evidence-Based Medicine y si quiero entrar a Dynamet, entro desde Evidence-Based Medicine. Me funciona mejor y más completo que cuando voy directo a Dynamet. ¿Qué es el Dynamet? ¿Conocen ustedes algo que era fundamental para los médicos hasta el siglo pasado, hasta recientemente? ¿Conocen el Washington University Manual of Therapeutics? No, no, no lo conocen. Bien, es un librito que sale cada dos años. Washington University es una universidad que está ubicada en San Luis, Missouri. Ahí hice yo mi cardiología. Y Washington University saca un manual de terapéutica cada dos años. Y entonces era religioso casi para todos los residentes de Estados Unidos andar con ese libro en el bolsillo. Entonces ahora Dynamet un poco suplanta esa necesidad. Con Dynamet encuentras tromboflevitis y entonces y en tromboflevitis vas a buscar diagnóstico o tratamiento porque vas directo al grano. O puedes ir a buscar lo recientemente publicado, solamente las publicaciones recientes que se hicieron ayer. Y entonces te da directamente el tema. Pero yo puedo ir a buscar por, no buscar el Dynamet, sino ir a fabricar mi propia búsqueda. Y entonces yo estoy hablando ahora de Acute McCartan Infarsion. Entonces pongo lo completo, Acute McCartan Infarsion. Pero si yo le pongo allí, imagínense ustedes, beta bloqueantes. Y entonces resulta que esto me puede funcionar como diccionario. Entonces me da la definición de uno, la definición del otro, pero no la comunicación de ambas. Si eso resulta de esa manera y no me funciona la combinación de ambas, entonces voy a buscar el Mesh. Entonces el Mesh, cuando yo voy a Mesh, busco algo que dice Send2. Send2, tienes que tener cuidado con Send2, porque una vez que encuentras algo, también encuentras un Send2 a tu colección, porque usted va fabricando sus propias colecciones. Este es un Send2 para construirlo. Y el Send2 que usted va a elegir es Ant. Es decir, va a ser, va a enviar Acute McCartan Infarsion a esta parte, que pone un Ant. Y entonces se lo ubica ahora en el título Mesh y va a poner el Ant. Ahora borra Acute McCartan Infarsion y pone Beta Bloqueante y Send2 Ant. Y entonces le va añadiendo Acute McCartan Infarsion Ant. Beta Bloqueante. Pero usted tiene que fabricar. ¿Quiénes están usando PODMED? Levantenme la mano. Tienen que usar PODMED. Entonces, cuando tienes eso, cuando tienes el, cuando ya lo has enviado, entonces ya vas a buscar la combinación de ambos. Pero resulta que te salen 84.350 publicaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos metanálisis hay de eso? ¿Cuántos metanálisis hay de eso? Porque esa publicación de 120 pacientes que se publicó en Montevideo no le interesa tanto. ¿A usted le interesa un metanálisis donde hay 17.000 pacientes recopilados en 8 estudios? Y entonces usted necesita eso. ¿Qué otro filtro quisiera poner? Guidelines. Guidelines. Muy bien. ¿Se acuerdan que hablábamos de tres abordajes en la medicina de este siglo? Fisiopatológico, probabilístico, determinístico. Determinístico es Guidelines. Muy bien. ¿Qué otro filtro pone? ¿Cuál? Free. Que tengas el Free Full Text. Free Full Text. La gran ventaja de poner Free Full Text es que sabes que puedes tener el texto completo. Pero usualmente PubMed no le saca el texto completo. Solamente le saca abstractos. Pero es bastante. Y lo que usted puede ir colectando son solamente los abstractos. Pero algunos tienen Full Text. Pero cuando usted elige Full Text no significa que ha excluido los otros. Sino que ya sabe cuántos tienen Full Text. Y si Full Text le va a coincidir con un metanálisis ideal. ¿Qué otro pondría usted? Obviamente, ¿cuál es el escaloncito menorcito? El que está por debajito del metanálisis sería el... Sistematic Review. En realidad, el metanálisis es un Sistematic Review. La diferencia es que lo ha hecho, lo ha computado. Acá tienes el Sistematic Review, pero no estás matemáticamente computado. Necesitas el Sistematic Review. Entonces ya tienes otro filtro más. ¿Cuál otro filtro? El ensayo clínico aleatorio randomizado. Es decir, aquellos que el metanálisis va a colectar. Pero pudiera ser que no haya un metanálisis, pero sí te salen seis ensayos clínicos aleatorios controlados. Puedes aprovechar, como usualmente hay, como les decía, no hay muchas oportunidades de tener el texto completo. Hay revistas que son gratuitas, como Llama. Y entonces puedes poner, ese es un filtro, que me salga todo lo que salió en Llama. Y Llama publica semanalmente, entonces es bastante. Y otros filtros que le interesen más, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a ser cardiólogo invasivista y entonces usted se pone cardióloga invasiva como otro filtro. Usted va a ser especialista en imágenes, pone ecocardiografía. Usted va a ser un virtuoso de la electrocariografía, puede poner ese otro filtro. Pero usted puede construirse su filtro y entonces le sale el número que hay en cada cosa y los vas eligiendo. Entonces, si ahora yo tengo un paciente con infarto y quiero analizar el tratamiento, cualquiera que este sea, de los que se están construyendo ahora, como es el caso de la angioplastía, si es dentro de los primeros 90 minutos, y que gracias a estos metanálisis se convierte en clase 1, entonces voy a analizar lo que tengo. ¿Pero qué es el metanálisis entonces? El metanálisis me va a comparar, como es controlado, si no es controlado y no es aleatorio, no va a entrar en un metanálisis. En el metanálisis lo que me va a decir es, por ejemplo, voy a tomar el 1, la unidad, siempre va a significar no diferencia. No hay diferencia entre el paciente que usted está tratando y el control. Es no diferencia. Es 1. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a elegir cuál voy a poner en denominador y cuál voy a poner de numerador. Por ejemplo, beta bloqueantes, voy a poner de numerador, voy a poner el paciente que lo trato con beta bloqueantes. Tiene que ser un abordaje ético, es decir, eso ya no me puedo poner a investigarlo, el beta bloqueante está indicado y es un clase 1, ya no puede investigarlo usted, porque para investigarlo tendría que poner un control, es decir, a quien no le da eso. Pero si eso ya es un clase 1, ya no lo puede estudiar porque no es ético. Entonces, significa cuando voy a hacer un tratamiento que el paciente que voy a tratar recibe todo el tratamiento convencional más el que está probando. Y el paciente control recibe todo el tratamiento convencional, pero no recibe el que está tratando. Entonces, ahora usted va a poner, esta es la unidad, y entonces va a poner de denominador el paciente que está tratado con beta bloqueante más convencional, y de numerador y de denominador pone el paciente que está recibiendo solo el tratamiento convencional. ¿Cuáles son los problemas cuando voy a estudiar muchos estudios de esta naturaleza? Es que encuentra que un estudio buscó la mortalidad seis meses y el de allá buscó la mortalidad a un año. O buscó reinfarto, reinfarto intrahospitalario y el de allá buscó reinfarto al año. O el de más allá buscó, es que después necesitó cirugía. O el paciente desarrolló insuficiencia cardíaca. O necesitó rehospitalizaciones. Es decir, estás estudiando lo mismo, pero te plantean otros objetivos. Esto es una de las dificultades del metanálisis y se llama heterogenicidad. Esa heterogenicidad hay métodos por los cuales usted los puede superar. Eso yo no lo conozco y ustedes tampoco van a ser expertos en eso, pero tienes que saberlo para que el momento en que tengas que no estudiarlo, vas a hacer usted un metanálisis, se consigue la ayuda de un buen bioestadístico que le solucione esos problemas. Pero usted ya los conoce, que eso tiene que ser solucionado. Entonces, digamos que lo que vamos a buscar ahora es mortalidad. Puedes elegir realmente tres cosas. Mortalidad, reinfarto, cirugía. Pero digamos mortalidad. Y entonces se utilizó la mortalidad en el paciente con beta bloqueantes fue, imagínense ustedes, de 30% y sin beta bloqueantes fue del 50%. En un estudio 30 para 50 me va a salir algo así como 60%, 60%. Y entonces esto es un 0,6. 0,6, ¿dónde lo ubico? Arriba de la unidad, debajo de la unidad. Debajo de la unidad. Por lo tanto el 0,6 lo voy a ubicar aquí. Esto se llama el forest plot. Realmente cuando usted analiza un meta análisis lo único que tiene que hacer es ir a buscar el forest plot y la figura del forest plot le está diciendo casi todo. Eso es lo que tienes que ir a buscar. Y entonces en el primer estudio que se lo ponen aquí los nombres de los autores es un 0,6 por lo tanto está aquí. Pero tienes que hacer un intervalo de confianza. ¿Se acuerdan del intervalo de confianza, verdad? Si se acuerdan del intervalo de confianza, ¿verdad? Tenemos que repasar eso. Intervalo de confianza. ¿Familiarizados con eso? No. No, no, no es más o menos. Esto tiene que estar bien familiarizado. La Z, 2 o 2.5, sí. Esto, el promedio más menos Z, más menos 2, más menos 2.5 de acuerdo al intervalo de confianza. Si ustedes lo quieren, 95%, 99%. Y esto está directamente proporcional a la desviación estándar. Es decir, mientras mayor desviación estándar hay, hay un mayor intervalo de confianza. Pero mientras mayor intervalo de confianza tiene, menos confiable es el asunto. Porque usted diciendo, a ver, yo digo que esto es más o menos 7, pero con un intervalo de confianza de 3 a 14. Demasiado amplio el intervalo de confianza. Quiere un intervalo de confianza estrecho y por lo tanto con una menor desviación estándar. Por lo tanto es directamente proporcional el intervalo de confianza de la desviación estándar e inversamente proporcional al número. Quiere decir que mientras mayor número tiene el estudio, mayor número de personas, de pacientes intervienen, voy a tener un menor intervalo de confianza. He aquí, ¿por qué tengo que saber esto? Sí, tengo que saberlo por si acaso yo quiero hacer investigación algún día. Pero yo, cuando lea mi trabajo y saber si esto se lo voy a aplicar a mi paciente, ese paciente que está poniendo su vida en mis manos, ¿verdad? a quien yo tengo que resolverse su vida, no por lo que me dijo el profesor que me recitó un catecismo de síntomas, sino porque ese profesor me enseñó a hacer un análisis crítico del conocimiento. Y este es el análisis crítico del conocimiento. Entonces, yo voy a estudiar este metaanálisis y voy a saber qué intervalo de confianza tiene. ¿Cómo se traduce en esta figura? Así. Entonces, esto significa el 06. es decir, significó que el numerador fue menor que el denominador. Es decir, hubo menor mortalidad. Pero con un intervalo de confianza que, miren ustedes, está lejos de tocar la línea de no diferencia. Porque si es esto, pero hay un intervalo de confianza que toca la línea de no diferencia, es decir, tiene un intervalo de confianza más amplio. Si toca la línea de no diferencia, ya no es confiable. ¿Qué pasaría con el paciente, qué pasaría con el estudio en que dio un resultado distinto? Es decir, ¿en quiénes la mortalidad fue mayor utilizando beta bloqueantes? Significa que lo voy a tener acá. Porque en este caso, el numerador beta bloqueante fue mayor, mayor mortalidad que el denominador y por lo tanto es mayor que la unidad. Entonces, me salió al otro lado. Cuando yo les preguntaba, ¿saben lo que quiere decir todos en la misma dirección? Esto quiere decir en la misma dirección. ¿Verdad? Que están al mismo lado de la línea de no diferencia. el mismo estudio usted lo puede hacer al revés. ¿Verdad? Aquí está estudiando mortalidad y por lo tanto lo beneficioso es lo que está por debajo de la unidad. Pero imagínese que lo estudio como supervivencia. Supervivencia el numerador va a ser mayor. Lo beneficioso entonces pasa al otro lado. Simplemente tengo que saber cómo lo planteo. pero siempre le van a plantear un forest plot. Va a ser siete estudios y entonces resulta que encontró el otro estudio acá. Y el tercer estudio está por aquí. uno me salió que si llegaba hasta allá el otro salió aquí. ¿Cómo se llama eso? Eso es un forest plot. Y si me explican claramente qué es lo que significa yo inmediatamente casi que no tengo que leer el artículo. El forest plot me está explicando qué es lo que se ha planteado. Y esto lo vio a utilizar sea que se trate para el tratamiento de beta bloqueantes sea que se trate de los pacientes con a quienes los mando angioplastia sea los pacientes con trombolisis. Y lo que ustedes van a estudiar ahora que están viendo cardiología lo que van a encontrar ustedes con regularidad es que cuando ya no es beta bloqueantes sino angioplastía esto ocurre cuando la angioplastía se realiza en los primeros 90 minutos. Pero van a encontrar que cuando la angioplastía se realizó más tardíamente ya tiene falta de dirección es decir ya se ubica más allá de la unidad y entonces falta consistencia. Ese forest plot es el que le hace decir a usted 90 minutos no es lo que le recitó el profesor es que críticamente usted puede analizar eso están a los dos lados de la unidad ese tratamiento o la trombolisis se echa después de 24 horas entonces ya va a encontrar que no hay consistencia no hay la misma dirección. Al final usualmente le ponen un resumen y el resumen usualmente se hace como un rombo vacío usualmente estos son cuadraditos llenos cuya dimensión el tamaño del cuadradito representa la población mientras más grande el cuadrado mayor población de manera que gráficamente se lo están demostrando y aquí al final está el rombo que es el resumen de todos por lo tanto cuando empiezan ustedes a hablar ahora del tratamiento del infarto o de miocardio y empiezan a revisar qué es lo que vas a hacer en el orden terapéutico como lo están enseñando sus profesores de cardiología lo que nosotros queremos hacer es hacer la revisión crítica de eso ¿verdad? y qué es lo que quiero no que aquí en clase sino que ahora ustedes se van a la casa cogen su computadora buscas buscas PUDMED y empiezas a buscar de esta manera a ver si coincide con lo que a ustedes le están enseñando en cada una de los diversos tratamientos que tienen y vas a encontrar que en muchos tienes metanálisis que son contundentes en otros en otros no hay metanálisis ¿qué significa eso? que ya tienes un campo de investigación y mire la ventaja del metanálisis no necesitas todavía ser médico no necesitas trabajar en una unidad coronaria no necesitas tener pacientes con infarto simplemente busca en PUDMED cuántos ensayos clínicos aleatorios controlados existen y a lo mejor usted se pone a trabajar con un bioestadístico y haces un metanálisis publicable en cualquier parte del planeta el metanálisis siempre va a ser la respuesta a todo ¿cuántos estudios tiene que tener para ser metanálisis? ¿cuántos? estudios no, no está definido no está definido cuántos pero obviamente necesitas tener una un número de estudios adecuado y un gran número de pacientes gran número de pacientes tienes que reunirte miles entonces bien esto es para el análisis el análisis terapéutico pero ¿qué tan confiable es el dolor precordial? ¿cómo abordo la confiabilidad? hablemos alto no importa que se queme muy bien depende de sensibilidad especificidad ¿qué más? bien ¿intervalo de confianza de qué cosa? de una cosita que falta mencionar que es el Lyle-Hunt-Ratio Lyle-Hunt-Ratio necesita su intervalo de confianza a ver perdemos de vuelta un poco a eso lo que yo necesito saber el momento en que tengo a mi paciente acostado allá adelante o sentado en mi consultorio y dice ¿qué es el dolor precordial? es ¿qué qué tanto puedo predecir que ese dolor precordial sea coronario o sea coronario agudo? ¿qué tanto puedo predecir? ¿verdad? y antes de volver a hablar de las de la semiología y de la forma del síntoma veamos las probabilidades que tengo probabilidad individual del dolor del dolor precordial va a depender de qué de qué cosas en primer lugar va a depender del pretest de la probabilidad previa es decir hablamos de la prevalencia va a depender de la prevalencia y a veces el método diagnóstico a utilizarse como un electro o el síntoma como el dolor precordial a veces no necesita tener un likelihood muy alto para tener una predicción post test importante si es que el pretest o sea la prevalencia es alta ¿qué tengo que saber buscar siempre si es que hay prevalencia de lo que estoy viendo y cómo busco la prevalencia puede no haberla pero yo sí tengo que aproximarme a eso ¿verdad? obviamente la prevalencia si se trata si voy a buscar la prevalencia ¿cuál es la prevalencia de enfermedad coronaria o de infarto en un paciente? entonces miro a mi paciente mi paciente es raza blanca tiene 74 años y es hipertenso diabético miren todo lo que tengo para ir a buscar prevalencia de infarto de miocardio en esa población y realmente ustedes más que nadie los jóvenes ahora manejan la computadora casi como una extensión de la corteza cerebral puedes buscar mientras conversas con el paciente estás buscando si buscas en buscas en PubMed ¿cuál es la prevalencia en esa población que estás buscando? paciente varón diabético hipertenso obeso fumador bum te va a salir la prevalencia ¿verdad? la prevalencia que la buscas allí o simplemente la puedes calcular en ese instante con el score de Framingham ya están familiarizados con el score de Framingham ¿sí o no? ¿ah? a ver tienen que hacer mi acuerdo para yo traerles tanto los nomogramas de los like and ratio como los 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 scores para hombre y para mujer para que se familiaricen calculando eso entonces buscas el score de Framingham buscas la prevalencia la prevalencia es el pre-test les había dicho por ejemplo ¿cuál es la prevalencia aquí de enfermedad coronaria 2% ¿verdad? pero no basta con eso necesito tenerlo el odds ¿por qué? ¿y cómo se busca? necesito tener el odds porque voy a calcular el likelihood ratio ¿qué es el likelihood ratio? la lejura ratio del dolor precordial por ejemplo lo puedo buscar también allá ¿verdad? pero lo importante es si haces determinada especialidad a lo mejor vamos a llegar los especialistas a a tener un dominio de la lejura ratio de las prevalencias de muchas enfermedades que no lo hemos hecho hasta ahora yo no lo he hecho hasta ahora esto es una medicina nueva ¿verdad? pero así es como va a haber que hacerlo pero tengo que tener claro cuál es el concepto del likelihood ratio el likelihood ratio de un dolor precordial ¿qué significa eso? muy bien Fabiola eso es pero para llegar a eso ¿cómo construyo esa tesis? sensibilidad sobre uno menos especificidad muy bien sensibilidad sensibilidad sobre uno menos especificidad pero me interesa no solo que se sepa la fórmula sino que me la pueda definir conceptualmente ¿verdad? ¿qué es lo que eso significa? significa la probabilidad que lo que está existiendo sea 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 sí bueno pero ¿cómo? ¿cómo? de todos los que salen positivos en el examen quienes en serio son la B quienes en serio son el perro sí es decir lo que estoy definiendo ahora es lo que dijo Fabiola y ustedes también lo están señalando es ¿cuál es la probabilidad que ese síntoma dolor precordial o ese electrocleroma alterado o esas enzimas alteradas ¿cuál es la probabilidad que ese síntoma esté presente en pacientes con infarto es decir sensibilidad por eso ya dice sensibilidad como numerador pero quiero definirlo ahora conceptualmente conceptualmente es ¿cuál es la probabilidad que ese síntoma esté presente en un infarto versus ese síntoma presente en personas normales? eso es un likelihood ratio por eso es que hablo de sensibilidad que es la probabilidad de que un síntoma esté presente un síntoma esté presente en esa enfermedad versus ese síntoma ese mismo síntoma sin enfermedad por eso pongo el uno menos especificidad pero todo se reduce a la tabla binaria que les he pedido que ustedes deben dominar ¿verdad? ¿qué es de lo que estamos hablando? aquí hablamos de enfermedad coronaria coronaria artritis coronaria artritis y aquí hablamos de angina no angina y entonces voy a tener en A los verdaderos positivos en B voy a tener los falsos positivos aquí tengo los pacientes que no tienen angina pero hay unos que sin angina tienen enfermedad coronaria son los falsos positivos que es el C y D son los verdaderos los verdaderos negativos falsos negativos y verdaderos negativos muy bien entonces ¿cuál es la sensibilidad A sobre A más C? ¿cuál es la especificidad? es decir la ausencia de síntomas en pacientes sin enfermedad es decir D sobre B más D pero ahora estoy buscando no la ausencia de síntomas en esos anos estoy buscando la presencia de síntomas en esos anos por lo tanto lo que he hecho yo es uno menos especificidad o simplemente utilizar la B si 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 ya está claro verdad entonces lo que estoy haciendo ahora es buscar la probabilidad en que ese síntoma esté presente en los coronarios versus ese síntoma presente en los anos cuando comparo dos probabilidades deja de llamarse probabilidad y se llama odds por lo tanto el likelihood ratio es un odds por lo tanto cuando yo quiero combinar el pretest o la prevalencia con el likelihood ratio para predecir si este síntoma este dolor precordial representa realmente la enfermedad o no en mi paciente necesito todo transformarlo a odds porque el likelihood ratio es un odds entonces que hago con la prevalencia pongo la probabilidad de que esa enfermedad esté presente en esta población versus la ausencia de la enfermedad en esa población si es 2% les había dicho en ustedes sobre 98 para que me dé un odds y cuando calculo sensibilidad con uno menos especificidad ya tengo el likelihood ratio pero lo importante si es importante que recuerden la fórmula lo importante es que tengan claro el concepto el concepto del likelihood ratio es la probabilidad de que ese síntoma signo método diagnóstico está presente en los pacientes enfermos versus ese síntoma signo o método diagnóstico presente en los sanos por eso es sensibilidad sobre uno menos especificidad ese es el likelihood ratio con ambos multiplicando ambos siempre me va a dar el post test la predicción que después la transformó otra vez a probabilidad pero entonces fíjense ustedes si yo tengo imagínense que tengo un test el dolor precordial o la prueba de esfuerzo o el electro o las enzimas digamos que yo tengo una sensibilidad alta con ese síntoma sensibilidad alta es 90% entonces tengo que decir que tengo estoy buscando el likelihood ratio ¿no es verdad? sensibilidad 90% ¿verdad? 0.90 y digamos que su especificidad también sea el 90% quiere decir que buscando el likelihood ratio ¿qué voy a poner aquí? 10 veces muy bien por lo tanto las probabilidades de que el dolor precordial signifique enfermedad coronaria son 9 veces 9 veces mire como empieza a hacerse tan fácil la medicina ¿verdad? ahora el el hílgum radio significa 9 veces 9 veces y hasta ¿cuánto puedo aceptar qué es bueno? bueno se acepta bueno por lo menos el doble ¿no? es decir si es por lo menos 2 a 1 si es 2.0 hasta 2.9 por encima de 3 o 4 ya es importante con 9 contundente ahora imagínense un likelihood ratio en un en una población con alta prevalencia con un pre-test casi puedes adivinar que la predicción es segurísima que ese paciente si va a tener un infarto esto es lo que ustedes o lo manejan matemáticamente o lo manejan con un nomograma ¿verdad? pero no tienes a mano ni el nomograma ni tienes a mano la fórmula simplemente con el concepto sentado frente a su paciente ya tienes una idea muy clara ¿verdad? de esto imagínense no es que tiene el dolor precordial que yo le aplasto y le duele o que respira profundo y le duele no, no porque eso lo haría en contra de angina ¿verdad? sería más bien un dolor de pared si es que yo lo despierto con la pared no este es un dolor que está justo en la mitad del pecho que se irradia ambos brazos que se irradia al cuello es decir probablemente eso sea muy difícil que lo presente alguien que no tiene enfermedad coronaria aunque lo pudiese presentar un paciente con un problema de esófago lo puede presentar y como el esófago también es una víscera le pones una antitrolisarina y se lo alivias te puedes confundir pero en todo caso ya estás hablando de probabilidades y entonces si tienes ¿le pasa algo? ¿tú de la cabeza? ¿cuál es el guardia? si tienes migraña toma algo para prevenir no tomas nada ¿no? muy bien entonces ya vamos a terminar eso es lo que podríamos en la tabla binaria es migraña versus hipoglicemia bueno entonces lo que tenemos que hacer es tener claro el concepto de lo que eso significa para poder acercarme a un a un a un diagnóstico y para eso tengo que tener saber cómo voy a buscar muy fácil cómo voy a buscar la prevalencia en la población que estoy teniendo al frente y es fácil buscarlo pues en PUMED la prevalencia para tener el pre-test el GAL es un ratio que también es fácil buscarlo hay unos que ya están perfectamente establecidos otros no otros tienes que calcularlo pero si no por lo menos te aproximas y con eso sacas el post-test pero el post-test calculado de esa manera se lo da en odds para calcularlo a probabilidad tienes que dividir ese resultado sobre ese resultado más uno y eso da la probabilidad entonces ya tienes varias formas de cómo en este caso acercarte a las probabilidades de la enfermedad que ustedes están estudiando muy bien seguimos el día jueves